del primer libro de los reyes al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí, el señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al señor, porque el señor va a pasar, así lo hizo Elías y al acercarse al señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el señor no estaba en el viento, se produjo después un terremoto, pero el señor no estaba en el terremoto, luego vino un fuego, pero el señor no estaba en el fuego, después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave, al oírlo Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva, entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, me consume el celo por tu honra, señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas, solo quedo yo y me andan buscando para matarme, el señor le dijo, desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jeú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Zafat, úngelo como profeta, sucesor tuyo Tu rostro buscaré señor, escúchame señor que te llamo, ten piedad, respóndeme, oigo en mi corazón, busca mi rostro, tu rostro buscaré señor, tu rostro buscaré señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches, tu rostro buscaré señor, espero gozar en la dicha del señor, en el país de la vida, espera en el señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el señor, tu rostro buscaré señor, santo evangelio según san mateo, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído el mandamiento, no cometeréis adulterio, pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo, más te vale perder un miembro, que ser echado entero en el infierno, si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro, que ir a parar entero al infierno, está mandado, el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio, pues yo digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada, comete adulterio.